Venga. Primero el dominio, ¿no? El dominio es todo esto. Sí. Uno, dominio, todo esto. Segundo, casi ahí. Punto de corte. Punto de corte. Punto de corte. No, pero bueno. No sé lo que ha sido. Yo no lo hacía. Pero, por ejemplo, aquí cuando x vale cero, es muy fácil ver que y vale cero. ¿Vale? Y cuando y vale cero, me queda esto. Gracias. Gracias. Pero tengo que sacar factor común, que es el otro que es cero cero. Pero igual. Uno, uno. Entonces, tiene puntos de corte. Voy a ir poniendo las cosas y me voy borrando. Lo mío es todo esto. Punto de corte. El cero cero. Y el uno cero. Y el otro. Varen dos partidos fútbol. Esto no es una función, esto es un partido fútbol. ¿Tienes que hacer? Tienes que hacer. Tienes que hacer. Tienes que hacer. Tienes que hacer. ¿Sigo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y cómo se hace eso? Así, tontas. ¿Qué es lo que yo respondo? Me dice, ¿cómo son las fans de bandidos? Así, tontas. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo era asintón, asintón, asintón? A ver, a ver, voy a decirlo bien, con lo aceptible. Asintón, asintón. Asintón. ¿En qué? ¿En qué? Tont. Asintont. Qué fuerte. Bueno, asintont. Suena mejor. Esta no tiene, ¿vale? Solo hay que estudiar límites, cuando aquí tiende a más infinito y cuando aquí tiende a menos infinito. ¿Qué me sirve loco para dibujarlo? Venga, más infinito, ¿cuánto es? No. Más infinito. Y menos infinito. O sea. Lo voy poniendo aquí. Y bueno. La próxima sí tiene. Otra cosa. Otra cosa. Esa que no tiene. Pues es polinomia. Ahora es la siguiente. Venga. ¿Qué más? Par y par. ¿O suena o no? No. ¿Ya te ha puesto la palabra en la misma? No. La derivada es la próxima. Ya está. Cinto. Ya. Ya. No estoy por ejemplo. Yo estudiaba si era para o par. Sí. ¿Y si es? 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 F de X es igual a F de menos X. Entonces, esta no es par, porque aquí F de menos X sería menos X todo el cubo, menos 2 por menos X al cuadrado, más menos X. Esto es menos X al cubo, menos 2X al cuadrado, menos X. No es igual. No es igual, no es par. Y para que sea un par, F de X tiene que ser igual a menos F de menos X. Y si le cambio, yo aprovecho esto que yo lo he hecho ya, le cambio el signo. Y encima si no conoce. ¿Vale? Ya le cambio el signo. Tampoco. Tampoco. O sea, yo solo quería repasar esto. Tiene que ser igual. Para que sea par, todos los exponentes de X tienen que ser pares. Para que sea impar, todos los exponentes de X tienen que ser impares. Pero aquí hay de los dos mezclados. A ver. El dominio, los puntos de corte, las asístas, tapar y par. Hay algo más. Antes de la derivada, pero bueno. Vamos a hacer la derivada. ¿Para qué ha servido la derivada? ¿Para qué ha servido la derivada? Para los máximos y los mínimos. El crecimiento, el decrecimiento y todas las cosas. Hace igual a C, se resuelve para estar la menos. Yo voy a lo que voy. Tengo aquí este ancho de calculadora sexual. Y da uno y un tercio. Qué cosa más fea. ¿Y ahora qué hacía? Lo que le gusta a Maradona. Esa es la pregunta del millón, ¿vale? Voy a poner aquí un palito cada vez que me lo muestro. Un palito. Voy a gritar. Voy a gritar. En la derivada. Pasa a veces que... La regla es esta. Si la derivada es mayor que cero, es creciente. La derivada. No la función. Si la derivada es menor que cero, es decreciente. Pero después se da la filosofía normal. Pero eso al final, cuando le doy los puntos para dibujarla, hace una tabla y la sustituye a la normal, pero es al final del todo. Pero aquí es la derivada. ¿Qué es la derivada? ¿Qué es la derivada? ¿Y por qué he cogido dos tercios y me cojo un medio menor? Total. Es la derivada, ¿eh? Esto sería... Tres cuartos. Tres cuartos. Menos cuatro medios. Más uno. Menos un cuarto. Negativo. En cero me da positivo. Tampoco es un líquido. Y en dos me da positivo. Entonces aquí es creciente. Aquí es decreciente y aquí es creciente. En un tercio tiene un máximo y en uno tiene un niño. Hacé la concavidad y la conversión también. A ver, yo lo hago así. Sí, para comprobar que es un máximo se coge la segunda derivada. Es una locura, porque aquí se ve qué pasa, de creciente, de creciente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ti. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ver, no me acuerdo. es que yo mañana no saldrá le buscaré una que pase ¿qué falta? la con camidela con vestida la sí también ¿no? ya está para mí ya está ¿cómo que estudió? pero si está estudiando ¿está estudiando o no está estudiando? pero tenía que poner ah bueno ahí está todo y una vez que he hecho todo esto me hago una tabla y pongo ¿qué calidad de traje esto? las asíntotas las pongo los puntos de corte los pongo y los máximos y los mínimos los pongo da la casualidad que el 1,2,0 es un mínimo de un punto de corte me falta el 1,3 y para llenar esta tabla sí hay que sustituir aquí la función vamos a ver ¿qué punto es un tercio? un tercio es un tercio al cubo menos dos por un tercio al cuadrado un más un tercio 4 partido 27 4 partido 27 4 partido 27 esto es una función un poco porque tiene del 0 al 1 lo tiene todo y el resto lo tiene todo menos infinito menos infinito es que viene por aquí cruza por el 0,0 tiene un máximo en un tercio 4 partido 27 que es aquí más o menos tiene un mínimo en el 1,0 le voy a tirar por aquí hasta acá hasta acá ahora una con la cifra está acá